Rita Zavala ha respondido de forma muy, pues, agresiva o muy brava. Déjame preguntarte, antes de leer esto nuevamente, que me genera asco, me genera dolor de estómago como sonorense y porque sé, porque he platicado con padres de familia de niños que murieron en el incendio de la guardería ABC como tú y como sonorense, como ser humano, como padre. Se me apachurra el corazón. ¿Tú le crees, para empezar, a Margarita Zavala o al ministro Arturo Saldívar, Julio César? Bueno, mira, puedo contestarte con la siguiente historia, lo que nos consta que vivimos nosotros. Uno, pues, primeramente, en aquel tiempo, en aquellos días en que en la Corte se iba a dirimir, en el Pleno de la Corte se iba a dirimir el proyecto del ministro Arturo Saldívar sobre si se habían o no violado gravemente las garantías individuales de las víctimas directas y de las familias, en el caso de la guardería ABC. Aquellos meses de julio, agosto y septiembre del 2010, nosotros, por supuesto, que fuimos a la Corte con todo el derecho que nos asistía como víctimas para buscar, pues, para buscar generar que el proyecto se aprobara, porque era un proyecto que sentaba un precedente y que establecía responsabilidades constitucionales a los más altos niveles. Pero en ese trayecto, en ese proceso, padres, compañeros míos, tuvieron la terrible posibilidad o oportunidad de cruzarse en los pasillos de la Corte con el mismísimo entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, quien, con toda seguridad, por encargo del presidente Felipe Calderón, buscaba, pues, este, avasallar el proyecto del ministro Saldívar con todo este, con todo el aparato de Estado del que ellos disponían, ¿no? Y efectivamente lo lograron. Algunos ministros, puedo decir que se quebraron, se quebraron y en su mayoría dieron para atrás la mayor parte de los puntos que comprendía el proyecto. Pero lo que quiero destacar es precisamente la presencia en su momento en la Corte. Es decir, podemos confirmar que efectivamente el cabildeo o la presión se dio por parte del gobierno federal en ese tiempo. Entonces, no pongo en la menor tela de duda que este tipo de situaciones sucedieron. Julio César, dice Margarita Sáenz.